Conoce quienes son, el verdadero pueblo de Dios. Jesús no volverá por los católicos. Jesús no volverá por los evangélicos. Jesús no volverá por los testigos de Jehová. Jesús no volverá por los adventistas. Jesús no volverá por los mormones. Jesús no volverá por ningún grupo religioso. Jesús volverá por un pueblo lleno de Dios y del Espíritu Santo. Jesús volverá por todo aquel que se negó a sí mismo y tomó su cruz. Negarse a sí mismo es dejar de identificarse con el ego. Tomar su cruz es vivir en total rendición, libre de apegos y ataduras, depender solo del Padre. Jesús dijo, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y esto no es un concepto religioso. Es la enseñanza más amorosa de la historia. Jesús es la muestra de rendición. Es el ejemplo que Dios envió a la tierra para mostrarnos que si nos rendimos como Él lo hizo, podremos trascender ese ego y experimentar la plenitud de Dios. La plenitud y el amor incondicional que solo proviene de Dios. Amén. Gracias por ver el video.